Cuarentena. Guadalupe, todo tuyo. Así es, Ale. Como decíamos hace un rato, son dos de los países más golpeados de Europa. Las cifras son alarmantes, las cifras de contagios y de muertos. Lidera Italia la cantidad de fallecidos con 29.079. Esto hasta el día de ayer, viste que todos los días cambia un poco el número. Tremendo. Pero bueno, estamos hablando de un poco más de 29.000 fallecidos. Tiene más fallecidos que España, pero menos contagiados. Digo bien, sí, menos contagiados, casi lo mismo. Bueno, no, casi lo mismo, no, porque no quiero, no quiero, a ver, unos miles de personas, por supuesto, son un montonazo. Pero tenemos 212.000 contagiados en Italia y 219.000 contagiados en España. ¿Por qué las cifras de Italia son peores que las de España? No solo por la cantidad de fallecidos, sino porque también son menos los recuperados en proporción. 82.879 recuperados. España tiene muchos más, pero bueno, después pasamos a España porque si no nos desordenamos. Ahora bien, Italia fue el primer país de Europa por donde entró el virus. Recordemos cuando nos llegaban esas noticias sobre Venecia y el carnaval de Venecia, que se suspendió, que se yo, pero por ahí, estos fueron los primeros datos que nos iban sorprendiendo y no entendíamos bien qué era lo que pasaba. Bueno, Italia empezó la cuarentena total el 10 de marzo. Es decir, que ya hace más de 50 días de la cuarentena italiana. Sin embargo, como hace ya varios días que la curva, esto de la curva, que ya nos acostumbramos a hablar de la curva, no sabemos bien qué, pero la curva se comenzó a aplanar, es decir, ya no hay saltos abruptos, ni de contagios, ni de fallecimientos. De todos modos, hablamos de números altísimos. Es decir, para Italia es un dato positivo que actualmente está habiendo menos de 200 fallecimientos por día. Estamos hablando de que en Argentina, vos lo dijiste hace un rato, creo que eran 262 fallecimientos que tienen en Argentina. En Argentina, tengo la información por acá, a ver dónde estaba, sí, 200 y al, a ver, bueno, ahora justo me alejé, 200 y, acá lo tengo. El reporte diario, 262. Bueno, 262 fallecidos en todo lo que lleva la crisis esta del coronavirus en la Argentina. Imagínense que para Italia el dato positivo es que está habiendo menos de 200 fallecidos por día. Es decir, estamos hablando de una situación completamente distinta, pero bueno, lo cierto es que Italia, con este panorama, de todos modos comenzó a flexibilizar la cuarentena, yo no soy ni médica ni científica, es decir, no sé cuál es la especificación. Sí, entiendo que como la curva comenzó a descender, como se empezó a controlar la situación, bueno, más allá de lo tremendo, de los datos altísimos, se comienza la desescalada de cuarentena. Bien. Ahora bien, a partir de este lunes, de este lunes, de ayer, 4 de mayo, ¿qué se puede hacer ahora en Italia, después de esta cuarentena extrema que tuvieron, como la nuestra? Bueno, se puede salir a hacer deporte, incluso se puede, te podés trasladar, bastante, es decir, dentro de un radio aceptable, pero te podés trasladar en auto, algún parque, lo que sea, para hacer deporte, es decir, no tiene que ser solo el radio ahí de tu casa. ¿Se permiten las visitas? Esto es bastante confuso y, bueno, decían que por supuesto, ¿no? Como en todos lados, se estaba, siempre está, ¿no? La letra chica. Entonces, se permiten las visitas, supuestamente, a allegados directos, es decir, se entendería familiares y parejas, pero no amigos. Bueno, es muy complicado, ¿no? Digamos, quién va a estar controlando eso, pero en teoría, esto es lo que se está permitiendo. Por supuesto, visitas uno a uno, digamos, no una cosa multitudinaria, ni mucho menos. Y el gran dato económico es que a partir de ayer, cuatro millones de personas, cuatro millones y medio de personas, Italia es un país con sesenta millones de habitantes, cuatro millones y medio de personas vuelven a trabajar. ¿Qué es lo que vuelve, lo que reabre? La industria textil de construcción y mayoristas. Además, los bares y restaurantes para llevar. Es decir, venía funcionando Globo, pedidos, bueno, no sé si pedidos ya, pero Globo y todos estos sistemas, y ahora también se puede ir a retirar al lugar. Decían que en Roma se están viendo largas colas para retirar el café en algunas cafeterías clásicas. Y en realidad decían que, como siempre su solo de tomarse el café ahí en la barra y seguir tu camino, no es tan distinta la imagen a la vida cotidiana. Si bien, por supuesto, distanciamiento social, tapabocas, mascarilla, como se llame, y te llevas tu café. Bueno, las tiendas minoristas no se les permite todavía. Entonces, también leía que, por ejemplo, hay algunos bares que, además de venderte el café, te están vendiendo libros. Como que empieza esta... esta avivada, por así decirlo, pero tampoco quiero darle una connotación tan negativa porque es entendible, ¿no? Claro, claro. Puede abrir el bar y, de paso, te mando un libro que, como está cerrada la librería, te lo vendo yo. Claro, supongo que ahí se, bueno, se armarán estas... Café literario. ...para sobrevivir. Café literario vendría a ser. Claro. Bueno, un dato importante, sobre todo porque estamos hablando de Italia, donde la Iglesia Católica pesa tanto, es que las iglesias van a seguir cerradas, van a abrir sus puertas, van a poder dar misa a partir de junio, por supuesto, con todas las restricciones sanitarias necesarias, ¿no? Con el distanciamiento social y demás. Pero ese es un pedido que vienen haciendo las iglesias bastante fuerte y no se les permite todavía. Va a ser en junio. También en junio los bares y restaurantes van a poder atender en las mesas, con el 50% de capacidad y demás. O sea, por ahora es para llevar, ahí se va a poder. Y también a partir de junio, peluquerías y salones de belleza. Por otra parte, el transporte público funciona, hay que estar sí o sí con mascarilla y mantener distancia, y además justificar, ¿no?, para dónde es que estás viajando y demás, porque tampoco es que se abrió todo así como así. Al igual que España, que ahora voy a pasar a España, que tengo datos más certeros, digamos, Italia lo que está haciendo es una desescalada en fases. Es decir, son periodos de 15 días, esto es igual que en España, van a ser varios, son cuatro fases de 15 días cada una, y según cómo vaya, cómo se vayan cumpliendo los objetivos, y si hay algún descalabro o no, en la cantidad de contagiados y demás, es que se sigue hacia la otra. En España, bueno, como te decía, cada fase durará dos semanas, y está planteado desde el día de ayer, desde el 4 de mayo, hasta el 22 de junio. Estas son las cuatro fases que están planteadas. España es también un país con cifras alarmantes, cuenta con más de 25.000 fallecidos al día de la fecha, 219.000 contagiados, pero los recuperados son mucho más que en Italia, 123.000 recuperados. Bueno, la cuarentena en España comenzó el 14 de marzo, la cuarentena extrema, y como te decía, pasa algo similar que con Italia. Se están registrando menos de 200 fallecidos por día. Es muchísimo, de todos modos. Pero, ¿qué es lo que se entiende? Bueno, que estaría controlada la crisis sanitaria. De hecho, hay algunos hospitales de campaña, por así decirlo, que ya han incluso cerrado sus puertas, porque ya no se registran nuevos contagios, o demás, en ciertas zonas de España. Bueno, bien, ¿qué se permite en España? Vimos las imágenes la semana pasada, cuando se permitió la salida de los chicos, ¿lo recuerdan? Pero, a partir de este sábado, se permitió la salida de cualquier persona, la salida recreativa de cualquier persona. ¿Cómo es esto? Una hora por día, a no más de un kilómetro de tu casa. Ajá. Esto, para que no sea un kilómetro total, es por franjas horarias. De 14 a 69 años, es decir, la mayor masa de personas, es de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. En esas dos franjas horarias vos podés salir un ratito. ¿Qué se supone? Que podrías hacerlo una sola vez al día. Por supuesto, es muy difícil controlar todo esto. Entonces, también mucha gente salió en los dos horarios. Bueno, eso se irá viendo y cuenta por la responsabilidad de cada uno. Pero está armado así. Más de 70 años podés salir entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, y entre las 7 y las 8 de la tarde, tarde-noche. Y menos de 14 años, es decir, esta franja de los chicos, que son los que primero se les permitió salir, menos de 14 años, obviamente acompañados por un adulto, entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. Es decir, la mayor parte del día estaría destinada para los chicos. Y la franja, que te había dicho, de mayores de 70 años, entra también allí gente que necesite algún tipo de acompañamiento, o algún padecimiento psiquiátrico, lo que sea. En localidades de menos de 5.000 habitantes, estas restricciones de franjas horarias no están. Se puede salir en cualquier momento del día, en realidad entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, pero se puede salir en cualquier momento. Me sorprendió la cantidad de localidades chiquititas que hay en España. Entra como con estas características, menos de 5.000 habitantes, hay 6.829 localidades. ¿Cómo están? Mirá. Bueno. Y eso hay que resguardarlo porque puede ser un retorno del virus, digo, de que esas localidades existen. Sí, bueno, lo que no se puede hacer en España igual es trasladarte de una localidad a otra. Con lo cual se supone que están, como recordás, hasta el 22 de junio, cuando terminen estas cuatro fases, si es que todo se da bien y si efectivamente se puede ir avanzando en las fases y demás, hasta el 22 de junio no te vas a poder mover de una provincia a otra. Difícilmente de una localidad a otra dentro de la misma provincia tiene que estar muy justificado y tenés que demostrar, por supuesto, no tener síntomas y demás. O sea, eso está siempre presente. Ahora bien, te decía, ahora lo que se abrió ahora este lunes es comercios de menos de 400 metros cuadrados o peluquerías, bares y restaurantes, los bares y restaurantes solo para llevar, eso es algo que... Sí, claro. Sí, son parecidos en todos lados, las peluquerías con pocos clientes por día, con las medidas sanitarias y demás. Y a partir del 11 de mayo se van a permitir las reuniones de hasta 10 personas. Esto es un dato fuerte. También se va a permitir a partir del 11 de mayo que esos mismos bares y restaurantes, que ahora solo abren como comida para llevar, puedan atender en sus terrazas o sus veredas, sus espacios abiertos, al 50%, es decir, tiene que haber más distanciamiento entre los comensales y demás. que recién a partir del 25 de mayo estos mismos lugares van a poder abrir el interior, los salones comunes, para que la gente pueda sentarse ahí a comer. Insisto que será también con menor capacidad para mantener el distanciamiento y demás. Lo que más me llamó la atención es que a partir del 8 de junio, si todo sigue bien, si todo se da como está estipulado, a partir del 8 de junio van a abrir los pubs y las discotecas. Atención a la gente que está esperando para salir a bailar. A bailar. Sí, discotecas. A ver, ya te digo, hay que ir viendo de acá al 8 de junio si no hay un descalabro, si efectivamente se pueden mantener estas situaciones. Si se mantienen, las discotecas van a poder abrir al 50% de su capacidad, pero bueno, abrir. Vamos a ver, vamos a ver de acá al 8 de junio ¿qué pasa? Lo que no va a volver hasta septiembre, a ver, lo que no va a volver, como lo conocíamos hasta septiembre, son los colegios. Pero no todo el sistema escolar. Por ejemplo, a partir del 25 de mayo, como se van a ir abriendo varias ramas de la economía, en teoría van a comenzar los colegios para menores de 6 años. Es decir, la etapa... Bueno, los jardines. Jardín, jardín. ¿Cuál es la justificación? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque se prevé que si los padres van a comenzar a trabajar nuevamente de forma presencial y demás, entonces son necesarios también los colegios como para dejar a los chicos. Insisto, con todas... Es decir, esto no es que de un día para el otro se vuelva a la vida tal cual conocíamos. Distanciamiento, mascarillas, los establecimientos se van a abrir antes para que puedan ser correctamente saneados y demás. Y también va a contar, es decir, vos vas a decidir si querés llevar o no a tu hijo, o sea, esto va a ser muy... No creo que de golpe estén colmados los jardines de infantes, no. Sí. Y no, y esto no lo entiendo bien, la verdad, porque, o sea, lo leí, me llamó mucha atención, tendría que quizás hablar con alguien que me lo explique un poco mejor, porque también a partir del 25 de mayo van a abrir bachilleratos, pero de forma voluntaria. O sea, los alumnos de secundario van a ir, si quieren o no, esto me parece bastante extraño, ¿no? Porque cómo se va a regular el curso, entonces, si es... Sí, claro, son muchas cosas. Y sería un máximo de 15 alumnos. Esa es la información que tenemos, no sé bien. De todas maneras, ya te digo, los colegios como ciclo regular, etc., hasta septiembre no van a volver. Lo que pasa es que además Europa la agarra justo con sus vacaciones de verano, entonces, en ese sentido, es más fácil planear el calendario. Si van a estar abiertos, y por ahí en este punto, entiendo un poco más lo de la asistencia voluntaria a los bachilleratos, van a estar abiertos los lugares, los centros de educación especial, donde te preparan para realizar la prueba, uy, estoy andando sin batería, donde te preparan para realizar la prueba para entrar a la universidad. Guada, igual tendríamos que redondear en un minutito porque tenemos una nota pautada, así que si querés hacer un breve cierre. ¿Listo? Sí, sí. Bueno. Tengo mucho más. Bueno, es ver un poco como estos países que tienen cifras tan duras, comienzan a salir de la cuarentena, con lo cual podemos tener esperanza de que en algún momento, eventualmente, si las cifras siguen estando controladas y demás, podemos volver a una especie de normalidad.